¿Sabía usted que las macabeadas, eventos deportivos que nuclean a judíos de todas partes del mundo cada cuatro años, tuvieron su origen en el movimiento sionista de fines del siglo pasado, que revalorizó la práctica de deportes y todo lo relacionado con la salud física? Durante los primeros congresos sionistas desarrollados en Basilea, Teodoro Herzl habló del músculo judío, la importancia de desarrollar el cuerpo como método indispensable para retornar al trabajo de la tierra de Israel. Inmediatamente después, comenzaron a surgir clubes en toda Europa, que llevaban el nombre Maccabi en honor a la gesta de los macabeos, que lucharon físicamente contra el dominio griego y lograron la independencia del país. Hoy, los clubes judíos de nuestro país, nucleados en FACMA, la Federación Argentina de Clubes Macabeos, continúan desarrollando distintas disciplinas deportivas y preparándose para las macabeadas, que periódicamente los unen con deportistas judíos de distintos países, unidos en el espíritu luchador y orgulloso de sus antepasados macabeos.